Guerra total, el 13 versus Daddy. El fuego cruzado entre Jorge Lanate y Daddy Brieva escaló a niveles impensados. Se viene una batalla descomunal. El conflicto comenzó por el nuevo programa del humorista. Muy buenas noches, señoras y señores, familia, reunidas alrededor del televisor. Aquí estamos, domingo, arrancamos, estamos en vivo, José 5N, Peronismo para Todos. En Peronismo para Todos, hubo una clara burla hacia la nata. Pero del otro lado, recogieron el guante y hablan de plagio. No quiero hacer una denuncia. Me robaron el nombre del programa. Oh, la pedazo de kirchnerista, corrupto, imbécil. Vos me dijiste imbécil una vez, sí, pero bueno, ¿cuándo prescriben? Escuchame una cosa, es lo que siempre quise hacer, pero no puedo. Pa, toc, no, toc, 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 ya, pa, toc, toc, ey, 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 van ahí. Es por esto que el canal de constitución habría decidido ir directamente con una denuncia en la justicia. ¿Qué me contás de la guerra? Peronismo para Todos, PPT. Mirá, a mí me parece un disparate. Mientras se mantenga en el ámbito de algo relativamente risueño, donde cada uno hace su negocio, porque la nata, obviamente, puteará con lo suyo. Y los otros también ganan rating por este debate que estamos hablando, mientras que de ahí está todo bien, pero la verdad que todos juegan y juegan fuerte. Me imagino que no debe ser fácil para la nata digerir que están usando su nombre y encima para lo opuesto a lo que él hacía, ¿no? Que era periodismo, investigación y no militancia arrendada. Parafraseando a un viejo dirigente político deberíamos decir hay que dejar de usar PPT por lo menos por dos años, porque lo están usando por un lado o para otro, pero todos le sacan jugo, ¿eh? Después de ver todo esto, desde la producción y a la tarde nos preguntamos ¿Qué dirá Daddy ante la denuncia del 13? ¿Hubo realmente plagio y copia del programa de la nata? ¿Quién ganará esta disputa?